En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan 16.5.11 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta dónde vas. Es que su corazón se ha llenado de tristeza, porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre, y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el Príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones para todos en este martes de la sexta semana del tiempo de la Pascua. Hoy, 16 de mayo, la Iglesia celebra a Santa Gema Galgani. Esta santa se caracterizó por su piedad y su amor a Cristo y la Eucaristía. Fue una de las primeras mujeres estigmatizadas del siglo XX. Tres días a la semana, por lo menos, durante tres años, Santa Gema mostraba estigmas en las manos y en los pies que luego desaparecían. Sus visiones con el ángel de la guarda, a quien incluso una vez le pedía que les llevase cartas al correo que iban destinadas a su director espiritual, también es un prodigio en sus vidas. Que Santa Gema, por tanto, ruegue siempre por nosotros. Permítanme unas reflexiones en torno al Evangelio de este día. Primero, la tristeza de los discípulos. Jesús, a partir de la comunicación de su separación, provoca que la tristeza de sus discípulos afloren ellos. Les dice el Señor, Ahora me voy a aquel que me ha enviado y ninguno me pregunta dónde vas. Es evidente que separarse del estilo de vida aprendido junto a Jesús es causa de sufrimiento para los discípulos. Jesús por eso insiste. Es más, porque les he dicho esto, su corazón se ha llenado de tristeza. San Agustín explica este sentimiento de abandono que invadía a los discípulos. Jesús, dice el santo, les daba miedo al pensamiento de perder la presencia visible de Jesús. Su afecto humano se entristecía al pensar que sus ojos no experimentarían más el consuelo de verlo. Jesús intenta, por tanto, disipar esa tristeza causada por la disminución de su presencia al revelar la finalidad de su marcha. Es decir, que si Él no se va, el paráclito no vendrá. Pero si Él muere para retornar al Padre, lo podrá enviar a los discípulos. La partida y la separación son condición previa para la venida del Espíritu Santo, para la venida del paráclito. ¿Qué dice el Señor? Si no me voy, no vendrá usted desde el Consolador. Segundo, la misión del paráclito. Jesús continúa describiendo su misión. El término paráclito significa abogado, apoyo, asistente. El paráclito es presentado como el acusador en un proceso que se realiza ante Dios en el cual el imputado es del mundo, culpable de condenar a Jesús. Demostrará la culpa del mundo referente al pecado, a la justicia y al juicio. Algunas versiones también dicen, Él convencerá al mundo. El verbo griego, el quejín, significa que investigará, interrogará, pondrá prueba, sacará a la luz la realidad, ofrecerá la prueba de la culpabilidad. El objeto de la demostración es el pecado. Él ofrecerá al mundo la prueba del pecado que ha cometido en lo que se refería a Jesús y se lo manifestará. ¿De qué pecado se trata, por tanto? De la incredulidad. Además, el haber pensado el mundo que Jesús es un pecador resulta una excusa o una culpa inexcusable. En segundo lugar, demostrará la culpabilidad del mundo respecto a la justicia. En el plano jurídico, la moción de justicia que más concuerda con el texto, que conlleva una declaración de culpabilidad o de inocencia, es un juicio. En nuestro contexto, es la única vez que en el Evangelio de Juan aparece el término justicia. En otros lugares aparece la palabra justo. La justicia está unida a Jesús afirmando de sí mismo, es decir, la finalidad por la que va el Padre. Con esta exposición explica su glorificación. Jesús va al Padre, está a punto de ocultarse y, por tanto, los discípulos ya no podrán verlo. Está a punto de entregarse y de sumergirse totalmente en la voluntad del Padre. La glorificación de Jesús confirma su filiación divina y la aprobación por parte del Padre de la misión llevada a cabo por Jesús. El Espíritu demostrará directamente la justicia de Cristo al proteger a los discípulos y a la comunidad eclesial. El mundo que pensaba haber juzgado a Jesús condenándolo, ahora es condenado por el Príncipe de este mundo porque es el responsable de su crucifixión. Jesús, muriendo en la cruz, ha sido levantado y ha vencido a Satanás. Ahora el Espíritu Santo testificará a todos el sentido de la muerte de Jesús que coincide con la caída del maligno. Tercer punto de reflexión. Nos encantaría poder ver a Jesús e experimentar claramente su presencia en medio nuestro, como les hubiera encantado a sus apóstoles no haber oído nada sobre su marcha o su ascensión. A todos nos gustan las seguridades, las comprobaciones visibles a corto plazo y sin embargo, en su ascensión el Señor no abandonó a su iglesia. Nos ha prometido una doble presencia que tendrá que llenarnos de ánimo. Primero, la del mismo Cristo, ahora resucitado, que no ha dejado de estar presente en medio nuestro. Él mismo dice, yo estoy con ustedes todos los días. Lo que pasa es lo que antes era presencia visible, ahora es presencia invisible. Y segundo, su presencia o la presencia de su espíritu que actúa de abogado y defensor, de animador de la comunidad, de eficaz protagonista de los sacramentos, de maestro que hace madurar la memoria de la fe en los cristianos. Que por tanto el Dios de la vida que nos congrega, el Señor que viene a establecer este juicio en materia de pecado, de justicia y de juicio nos ayude, ayudándonos a perseverar en el bien, en la justicia, en la verdad, en la misericordia, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Gracias por ver el video.